¡Hola, hola, hola, pequeños lobitos! Soy Alex Gamer y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pokémon Crystal Harlock Y bueno, lobitos, como bien recordaréis, ayer llegamos a esta zona, ¿no? Este subterráneo custodado por el Team Rocket para rescatar al director de la Torre Radio de Ciudad Trigal Pero nos quedamos atascados, lamentablemente, en esta zona, ¿vale? Porque es un puzzle en el cual tenemos que ir pulsando una serie de botones Para que de esa forma la puerta, la cual nos permite acceder a donde se encuentra custodiado el director, se pueda abrir Por tanto, a ver, estuve mirando una guía de Pokémon Crystal Y supuestamente la combinación de botones que tenemos que pulsar para que la puerta se abra es la siguiente Vamos aquí, aquí al final, con todos estos ya nos hemos enfrentado Y tenemos que ir pulsando todos los botones, desde el tercero hasta el último O eso ponía en la guía de Wikidex Si lo pulsamos así y no se abre la puerta es porque la Wikidex está mal escrita Así de que lo digo, a ver ¿Está apagado? ¿Lo enciendes? Sí Lo encendemos Ahora encendemos este El botón 2 El botón 1 Y me cago en la puta, esto no se ha abierto Ah, esto se ha abierto, a ver Ah, espera, a lo mejor sí Porque por aquí todavía no había llegado A lo mejor sí, a lo mejor sí Sí hemos dado con la combinación exacta Paga tus deudas ¿Qué deudas? Yo no tengo ningunas deudas Y menos aún contra un ladrón Ladrón Duncan Duncan Du Perdón Bueno, saca un Koffing al nivel... 23 Cuidado con Koffing Que nos la puede liar Que ya nos la lió su evolución Cuidado con este Koffing Mucho cuidado Ahí va el rueda fuego de Kui Lava y muerto Muy bien, gamer Magmar, vale Vamos a cambiar Contra Magmar Vamos a ir con Joel, obviamente Con nuestra pinza mortal Joel Surf y Magmar Muertísimo Siente Koffing Va, seguimos con Joel Venga, vamos a darle una oportunidad a Joel Vamos con el pisotón a muerte No Me fastidies Bueno, 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 bueno Joel ha aguantado bien Joel ha aguantado bien El maldito ala Joakbar de Koffing Muy bien, Joel Buen trabajo, querida pincita Bueno, pincita entre comillas Porque tengo una pinza O sea Pedazo de pinza que me lleva ahí el colega Vaya tenaza Vaya tenaza En fin, vamos a continuar Vale, sí, 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 sí Efectivamente, efectivamente Este es el camino Este es el camino Hemos apretado bien los botones Efectivamente Así como había que hacerlo Pulsar el 3 El 2 Y el 1 Y así ya Se abre el camino directo Hacia donde se encuentra el director Vale, vamos a pelear Contra esta chica del Team Rocket Contra otra gemela de Cassidy ¿Te has perdido? No Es imposible No pareces tener miedo Te daré algo que te asustará A ver ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar, Cassidy? A ver ¿Qué me saca? Un Gloom Vale Perfecto, perfecto Porque hemos puesto a Gamer el primero Me da igual que me saques un Gloom Porque ese Gloom va a caer Gracias al gran Rueda fuego de Gamer Así que rueda fuego para todos Y Gloom Muertísimo Como no se puede decir de otra forma O bueno, muertísima Porque es un Gloom hembra Bueno, lo importante es que Gamer Sube el nivel 35 Le queda solo un nivel Le queda a Gamer solo un nivel Para evolucionar la Diplosion Y ya finalmente tendremos a nuestro inicial En su última fase evolutiva Siguiente Gloom Vale Pues seguimos con Gamer Seguimos con Gamer Rueda fuego Y Gloom también Muertísimo Esto está a favor Carbon equipado No podéis hacer nada contra nuestro querido Gamer Lo siento por ti Bueno, es broma No lo siento en lo más mínimo ¿Cómo ha sido? Pues ha sido Rueda fuego Así, tal cual Vale, vamos a pulsar este botón Viene marcado como Emergencia Está apagado ¿Lo enciendes? Sí Lo enciendo Y ahora se podría entrar, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto Muy bien Vale, a ver Aquí un objeto A ver qué objeto nos dan aquí Una Ultra Ball Bueno, bueno, bueno No te... No le voy a hacer un feo A una Ultra Ball No, no En lo más mínimo Vale, siguiente Soldado del Team Rocket Con el cual nos tenemos que enfrentar No vas a ir más lejos Soy implacable con mis enemigos Y con cualquier joven Vale, pues Vamos a pelear Si tantas ganas tiene Raticate Venga, rueda fuego Raticate Debilidad Vale, no lo debilitamos Pero por lo menos se quema Cara susto me la pela Porque ahora voy a rematar Con un ataque rápido Y ahora A cascarla Muy bien Siguiente Golbat Vale, con Golbat Vamos a cambiar Y vamos a ir con... Ah, ah, ah Ah, con Gustavito Vamos con nuestro querido Iman eléctrico Vamos con el Impact Trono a muerte Y ese Golbat Muerto de un golpe Buen trabajo, Gustavito Por cierto Me dijisteis en los comentarios Que Magneton No puede aprender rayo por nivel Que necesito la MT del rayo Pero no sé dónde se encuentra La MT del rayo Tendría que investigar En qué parte del juego Se puede conseguir la MT del rayo Bueno ¡Maldición! Es lo que hay Es lo que hay, bonito Ahí te quedas, Contreras Vale, aquí hay otro objeto A ver qué es esto Un Ethermax Bueno, bueno Pues si tengo que... Resudar los puntos de poder De cualquier... Compañero del equipo Pues se usa y ya está ¡Jijijiji! ¡Hostias, no! ¡Hostias, no! Este es el... Este es el soldado rocket Del jijijijiji ¿En serio? ¿Por qué coño se ríe así Cada vez que me ve? ¡Me da miedo! En serio Que alguien Si te acerca a ti Y se empieza a reír Tal que así ¡Jijijijiji! ¡Buenas intenciones no tiene! ¡Buenas intenciones no tiene contigo! ¡Eso! Que lo sepáis Si ves a alguien Que se acerca a ti Y se empieza a reír Tal que así ¡Jijijiji! ¡Huye! Pero huye como si no hubiera un mañana O sea Corre Como si fueras Forest Gump Pero tal cual Corre pero vamos Como si... Te acabase de llamar la pariente Diciendo que está sola en casa Y necesita tu compañía Pues así Tal cual Sal corriendo Pero vamos En plan Pies para que os quiero En plan Mariquita el último En serio En fin ¡Jijijiji! ¡Te recuerdo! ¡Me diste bien en la guar... ¡Me diste bien en la guarida! De verdad Es que... ¡Haces que piense muy mal! ¡Hijo mío! ¡Haces que piense muy mal! Con tu... ¡Jijiji! Con tu forma de... De escribir Como te gané La última vez que nos encontramos Es que... De verdad Haces que piense muy mal Haces que piense muy mal No es que tenga la mente sucia Es que me obliga a pensar así de mal Es que me obliga a pensar así de mal ¿Por qué lo has dicho así? ¿Por qué lo has dicho así? Junto con tu... ¡Jijijiji! ¿Por qué? ¿Reducción? No No me toques el... ¡Papo! Bueno el papo no Los huevos Yo no tengo papo Yo tengo huevos Que por algo soy un chico Bueno Ahora sí Gamer le da con el rueda fuego Buen trabajo Siguiente Wizz Wizzing Wizzing Cuidado con Wizzing Cuidado con el puto Wizzing Vamos con Gustavito Que al ser de tipo acero Tiene bastante defensa física Y si nos hace ese Wizzing Que nos lo va a hacer Spoiler Nos va a hacer autodestrucción ¿Eh? Gustavito debería aguantar muy bien El impactrueno Debería aguantarlo muy bien Vamos con... Perdón El impactrueno no La autodestrucción ¿Qué coño le digo? El impactrueno es lo que va a lanzar Gustavito Wizzing lo que nos va a hacer ahora Es autodestrucción Verás tú Mirá este Golpe crítico Y nos quita solo 4 PS Y nos quita solo 4 PS ¿Impactrueno otra vez? Ah bueno pues Creo que lo conseguimos derrotar Creo que Gustavito Consigue derrotar ese Wizzing Y ahí está Bien, bien, bien Perfecto, perfecto Uff Nos hemos librado De esa autodestrucción Nos hemos librado De su maldito Alahuacbar Menos mal Menos mal Gustavito Que te has conseguido Quitar de en medio ese Wizzing Jijiji Así Deja de reírte así Por favor Mira que te den Yo me largo Ahí te quedas Y ni me sigas Porque vamos Te reviento la cara Bueno Siguiente miembro del Team Rocket ¿Cómo has llegado hasta aquí? Supongo que no pudieron evitar Lo acabaré contigo Sí, sí Tú vas a acabar tú conmigo Vale Cofin Rueda fuego Cofin debilitado Siguiente Cofin Venga Vamos a confiar en Gamer Vamos Gamer Todo tú y este Cofin Muerto Excelente Y sube a nivel 36 Por nada Por nada Seguro que por un puntito De experiencia Gamer No ha llegado a subir A nivel 36 Me cago en la leche Pero de este episodio De este episodio No sales sin evolucionar A Tiplosion Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Y todos mis suscriptores Gamer Que tú de este episodio No sales Sin evolucionar a Tiplosion Que lo sepas Que lo sepas Acabó conmigo Sí, acabé contigo Es que no hay otra Chaval Es que ¿Qué haces enfrentándote Contra alguien tan poderoso Y tan majestuoso Como es el ex-gamer? No fuela, ¿no? Bueno Lo siento Bueno, a ver MT35 A ver ¿Qué metes esta? A ver si me interesa MT35 A ver MT35 MT35 Sonábulo No me interesa ¿Quién? ¿Qué? ¿Has venido a rescatarme? Gracias La Torre Radio ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Invadida por el Team Rocket? Mira Toma esta llave magnética Ahí están Recibimos la llave magnética Para acceder Al piso superior De la Torre Radio Y así Derrotar Al verdadero Administrador De todo el Team Rocket Que está En sustitución De Giovanni Usará para abrir Las puertas De la planta 2 Te ruego que me ayudes ¿Quién sabe Lo que harían Si se apoderaran De la emisora? Podrían hasta Controlar a los Pokémon Usando una señal especial Solo tú puedes ayudarme Salva a la Torre Radio Y a todos los Pokémon Del mundo Bueno, bueno, bueno Tranquilo, director Tranquilo Yo haré lo que pueda Haré lo que pueda No prometo nada Pero haré lo que pueda En fin Uh, a ver ¿Qué objeto es este? Moneda, muleto Ah, pero no puedo Llevar más objetos ¿Y qué objetos llevo aquí? Aquí en En objetos, ¿no? Es un objeto normal A ver Tengo dos Antíodos Vaya Antíodos Minparaliz Poción Éter Vaya Hielo Bonguri Negro Bonguri Rojo Bonguri Azul Bonguri Rosa Bonguri Verde Debo de darle Estos Bonguris a César Porque aquí lo único Que hacen es Ocupar sitio Eh, protección especial Hiperpoción La protección especial La voy a tirar Porque no lo quiero Fuera Fuera total Especial X Proteínas Bueno, de momento Voy a conseguir La moneda Muleto Y ya los objetos Que no quiera Ya si eso Los vendo En la tienda Y ya está Vale Ah, no Esto es lo del Este es el subterráneo De la tienda Esto es el subterráneo De la tienda Pero por lo que veo Aquí todavía no puedo pasar Bueno, no importa Bueno, ya que estamos En la tienda Vamos a aprovechar Y vamos a vender Los objetos que no quiera Vamos aquí a la planta 1 Por ejemplo A ver ¿Dónde está la caja? Aquí Hola Quiero vender Quiero vender A ver Quiero vender El especial X Las proteínas De momento me lo quedo Eter más Cura total Antihielo Pepita también lo quiero vender Eso es ¿Y qué más? Vale, de momento ya está De momento ya está Bueno, por lo menos Ya tenemos dos espacios libres Para los siguientes objetos Que encontremos Bueno, vamos a entrar En la torre radio Eh, vale Antes de nada Vamos a entrar A centro Pokémon Vamos a curar al equipo Eso es Y ahora Nos dirigimos Raudos y veloces Como el viento A la torre radio Para Librar A Ciudad Trigal Y sobre todo A la torre Del asqueroso Team Rocket A ver Planta 2 Aquí estamos Aquí tenemos que utilizar La llave magnética Que nos ha dado el director Para poder acceder A la siguiente planta Es la nueva De la llave magnética Posemos la Sí, ponemos la llave magnética Y aquí nos encontramos Con otro miembro Del Team Rocket ¿Por qué se abrió la puerta? ¿Acaso has tenido Algo que ver? ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo solamente estaba Recitando El cuento De Alibaba Y los 40 ladrones Mientras lo estaba recitando He dicho Abrete sesamo Y plof Se ha abierto así Por obra y gracia De mis cojones Bueno ya A ver Raticate Vale Vamos con el rueda a fuego De Gamer Y Raticate ¿Lo aguanta? ¿En serio? ¿Lo aguanta el rueda a fuego Raticate? ¿Qué pasa? ¿Que aquí Raticate Tiene una defensa Especial de la hostia? ¿O qué cojones? Bueno, no importa Conseguimos quitarnos A Raticate en medio Gamer ahora Sí sube al nivel 36 Lo que significaría Que ahora Debería Evolucionar A Tiplosion Vale Siguiente Pokémon Cofín Vamos a cambiar Y contra ese Cofín Vamos a ir con Gustavito Venga Gustavito Todo tuyo este Cofín Vamos con el impactor A muerte Mate ese Cofín Muerto Muy bien Gustavito Pa tu casa El Cofín No tu Gustavito Que tu de momento Me estás molando bastante Me mola bastante Gustavito Esto hay que decirlo Me está molando bastante Como consiga El rayo Gustavito Ahí ya si que va a pegar Un salto De calidad Brutalísimo Y todos lo sabemos Bueno Y ahora lo importante De todo esto Es que finalmente Gamer está evolucionando Vamos allá Todos aplaudiendo Como unos mongólicos Kawais Como diría Romy y Tati O también como diría Romy Hay nuestro gamer Que se nos ha hecho mayor Nuestro gamer Se nos ha hecho mayor Y con razón Porque ya ha alcanzado Su última evolución Llamas no puede evolucionar El pobre Bueno vamos a echarle un vistadito A ver a ver a ver A ver como tenemos A nuestro querido gamer Vamos a verle Hola gamer Nuestro querido Tiplosion Que bonito que eres Me cago en la leche Lo malo de Tiplosion Es que Va a tardar Bastante Bastante En aprender Su ataque de tipo fuego Más fuerte Que es el lanzallamas Pero bueno Hasta entonces Nos las apañaremos Con el rueda fuego Y con el ascuas Que remedio A ver sus estadísticas 93 ataque especial No está nada mal También buena velocidad 91 De hecho Tengo entendido Que las estadísticas De Tiplosion Son Exacta Exacta Exactamente igual A las estadísticas Que tendría Charizard Por lo que tanto Tiplosion Como Charizard Son igual de poderosos Aunque bueno Creo que Charizard Sería un poquito Más poderoso Que Tiplosion Únicamente Porque Charizard Al tener Como segundo tipo El volador Consigue más resistencias Y también Al tener el tipo volador Es inmune A una de las debilidades Del tipo fuego Que es el tipo tierra Vale Pero bueno Quitando eso de lado Tanto Tiplosion Como Charizard O eso tengo entendido Poseen la misma estadística Son igual de poderosos Los dos Vale Aquí no hay nada más Así que vamos a continuar Aquí hay más Miembros del Team Rocket Pues venga Vamos a pelear Vamos a estrenar A nuestro querido Tiplosion Alto ahí Me llaman la fortaleza Del Team Rocket No des un paso más ¿Que no? Ahora vas a ver El otro paso que doy Nada más para chincharte Ah no Que es un administrador Bueno El administrador es un ejecutivo Vale No importa A ver Ejecutivo Rocket Que no sacas un gold pad Vale Hostia Nivel 36 Nivel 36 ¿Que me estás hablando? Nivel 36 Esto ya no me mola Esto ya no me mola nada Vamos con el rueda a fuego Somos más rápidos Lo cual es de agradecer A ver Cuanto le quitamos ese gold pad Con el rueda a fuego Vamos gamer Cárgate ese gold pad Mátalo 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 Madre mía No le quito ni la mitad No le quito ni la mitad de la vida Ni la mitad de la vida Le quito Vamos a cambiar a Gustavito Que además me ha confundido Y sé perfectamente Que en el primer turno Gamer va a hacerse daño Como no podría ser de otra forma Taqueala vale Gustavito debe aguantar bien En la taqueala Deberías aguantarlo bien Gustavito Lo aguanta de maravilla Nuestro guido Gustavito Impactrueno Y ese gold pad Debería caer Vamos Cárgate ese gold pad Gustavito Vamos 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 Eso es Bueno Todo hay que decir Lo ha sido gracias Al primer movimiento Que se ha comido De parte de Gamer Porque si no Con el impact trono Gustavito no se habrá cargado Ese gold pad Ni de coña Lo habría dejado en amarillo Como mínimo Pero Pero no se lo habría cargado Bueno Gustavito Solo en el 35 Que es lo importante Muy bien Querido magneton Oh Triataque Interesante el triataque Puedo jugar a ser dios Con el triataque Como diría Folagor Si Me mola el triataque A ver Que le quitamos Fijar blanco Impactrueno Ondatrueno Y bomba sonica Le voy a quitar bomba sonica Porque a estas alturas Tener bomba sonica Es una estupidez Porque siempre quita 20 PS Es incluso más débil Que el furia dragón Así que le pongo en su lugar El triataque Si Que aprenda el triataque Que puede estar bien Porque el triataque Puede congelar Puede quemar Puede paralizar Es una lotería Pero una lotería Que mola participar Si Lo fortalezo Se derrumbó Si Por lo menos Los pilares Exteriores Se han derrumbado Ahora vamos a poner El pilar central ¿Son buenos mis Pokémon? Creeré que mis Pokémon Son buenos Cuando derroten a los tuyos Pues vete despidiéndote De creer eso Porque mis Pokémon Van a pulverizar a los tuyos Vale 4 Pokémon Eikens Tiene un Eikens ¿Qué pasa? Le ha robado el Eikens A Jesse ¿O qué? Casidy Le has robado el Eikens A tu rival Pues mira lo que le hago A tu Eikens Mira, 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 mira Otro Eikens Vale, pues venga Sigue sacándome Eikens Que van a convertirse En serpientes a la brasa Serpientes Culebrillas a la brasa Gracias a mi querido gamer Rueda fuego para ese Odis Y muertísimo Siguiente Gloom Seguimos con Gamer a muerte Venga, Tiplosion Todo tuyo este Gloom Y debilitadísimo Mucho cuidado Alex Mucho cuidado Recuerda Que no superen El nivel 40 Por favor Que no superen El nivel 40 Que sea el Pokémon Eh Con el nivel máximo Que tiene La última entrenadora Perdón La última líder de gimnasio Que es Débora Que su Pokémon más fuerte Lo tiene el nivel 40 Así que Alex Mentalízate Que ninguno de tus Pokémon Supere el nivel 40 Antes de enfrentarte Contra Débora Gracias Oh no Son tan inútiles Eh La inútila quieres tú Por no saberles Subir bien de nivel Por no saber entrenarles Esta es rosa del Profesor Oak ¿Verdad? La que está con La que participa en el programa De la hora del Profesor Oak Sí, míralo ¿Por qué? ¿Por qué debo sufrir? ¡Miauff, ayúdame! Miaff es como cualquier otro gato Que te dice Tu dueño estará a puros Apáñatelas Yo paso de tu culo Joder Aquí más entrenadores Bueno, entrenadores no Más miembros del Team Rocket ¿Me recuerdas del escondite De Pueblo Caoba? Entonces perdí Pero esta vez no lo haré Uh, esta es Atenea ¿Esta es Atenea? ¿Puede ser Atenea? Sí Sí Bueno Aquí no tiene nombre Pero En los remakes de Hergol y SoulSilver Se llama Atenea ¿Vale? Vale, a ver que nos sacas un Arbok Arbok al nivel 32 Bueno, bueno Si está al nivel 32 No creo que sea ningún problema Para Gamer Venga Vamos con el rueda a fuego Somos más rápidos A ver cuánto le quitamos A ese Arbok Con el rueda a fuego De Gamer Amarillo Bueno, repetición No nos va a quitar mucho Bueno Gamer aguanta bien repetición Menos mal Que estamos en la segunda generación Si estamos en la primera generación Tenemos que esperar Entre dos A cinco turnos A que el repetición Deje de atacarnos Porque no nos podemos mover Y no podemos atacar Vale Gamer nivel 37 Excelente Siguiente Pokémon De Atenea Murkrow Venga Tati Puedes empezar a A fangirlear Como una descosida Aunque te va a durar poco El fangirleo Porque voy a sacar a Gustavito Y Gustavito Con el Impact Trueno Se va a cargar a ese Murkrow Lo siento Tati Pero Pero es lo que hay Chata Venga Impact Trueno Y Murkrow Obviamente debilitado Es lo que hay Muy bien Último Pokémon De Atenea Bileplume 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 Como se diga Bueno vamos a cambiar Vamos a ir con Vamos a ir con Gamer Y que Gamer se quite Se quite este Bileplume En medio Venga Rueda Fuego Y Bileplume Debilitado Crítico además Bueno No voy a decir que Yo creo que sin el crítico Gamer habría acabado Con ese Bileplume Mejor no lo digo Porque Bileplume Es mucho Bileplume A lo mejor Si lo hemos conseguido derrotar Ha sido gracias al crítico Porque si no En fin Bueno Le damos finalmente A Atenea Esto no me puede estar pasando He luchado Y he perdido Pues mala suerte Bonita Es lo que hay Alex ¿Verdad? Alguien como tú No aprecia la magnificencia Del Team Rocket Una lástima Admiro tu fuerza Pues yo odio vuestra Ah que este es el último Yo pensaba que había una planta más Este es el administrador Del Team Rocket Hostia puta Yo pensaba que este era Un soldado del Team Rocket Normal y corriente Yo Más que nada Quería bajar Para conseguir ese objeto Que había ahí al final Bueno Pues nada Vamos a la batalla final Esto es como si fuera Un líder de gimnasio Porque el administrador Del Team Rocket También Tiene Tiene su miga Tiene su miga Así que Como siempre digo Antes de un combate Contra un líder de gimnasio Lore Tus pompones Tati Cuando veas este vídeo Y cuando veas este vídeo Porque andas bastante retrasada En los episodios Pero bueno Para cuando veas este vídeo Tú mira aquel Sakura Light Que brille con intensidad Romy Tus espadas de agua Lobitos Vuestros objetos De buena suerte Y dadme todo el ánimo del universo Para poder derrotar Al líder en sustitución de Giovanni Del Team Rocket Vamos allá ¿Cómo has logrado llegar tan lejos? Debes de entrenar muy bien Queremos hacernos con esta emisora de radio Para anunciar nuestra vuelta Eso debería hacer regresar a Giovanni De su entrenamiento Vamos a recuperar la gloria perdida Y no voy a permitir Que interfieras en nuestros planes ¡Vamos allá! Último combate del día de hoy Contra el Team Rocket Contra el último administrador Bueno Aquí es ejecutivo Pero en realidad es En Hergol y Sur Silver El administrador del Team Rocket Vamos allá a ver que nos saca primero Un Jundur Jundur al nivel 33 Vale Lo malo de Jundur Es que Es tipo siniestro fuego Y por lo tanto Ni el Rueda Fuego Ni el Asquad Le va a quitar mucho Así que Vamos a tener que tirar de ataque rápido A ver cuánto necesitamos Para el ataque rápido Ese Jundur Vamos a ver Bueno, bueno Más de la mitad Perfecto, perfecto Finta A ver el Finta Lo que nos quita Ahí me debería aguantar bien El Finta Bueno, bueno Más o menos Lo aguanta bien Vale, siguiente ataque rápido Ese Jundur muerto Crítico además Joder, gamer Podrías haberle hecho crítico antes Aunque bueno Aunque gamer le hubiese hecho antes el crítico Estoy seguro de que no nos lo habríamos cargado ni de coña O por lo menos lo habríamos dejado en rojo Así que bueno Por esta vez te lo perdono Vale, siguiente Pokémon Koffing Vamos a seguir con gamer Venga Sí, sí, sí Vamos a seguir con gamer Gamer Debería con este Koffing Debería bastarnos para derrotar este Koffing Vamos con el rodafuego de primera muerte Y ese Koffing tendría que caer Vamos Muere, 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 muerto Sí, señor ¡Excelente! 2 a 0 Por su culo un cenicero Perdón Vale, su último Pokémon es un Jundum 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 Ya son palabras mayores, eh Jundum ya son palabras mayores Vamos a sacar a Joel Vamos a sacar a Joel Miedo me da Jundum Jundum es uno de mis Pokémon favoritos de segunda generación, eh Pero... cuidado Y además no supera por un nivel Cuidado con eso también A ver, vamos a lanzarle el Surf Aunque... Joel teniendo en cuenta de que su ataque especial es bastante malo El Surf... No sé ya cuánto le va a quitar, eh Tendremos suerte si le quitamos más de la mitad de la vida Así que vamos con el Surf Polución Vale, lo falla, perfecto Ahí va el Surf de Joel Vamos, Joel Más de la mitad Por favor, quítale más de la mitad Si le quitas más de la mitad yo ya estoy contento Vamos Más de la mitad, más de la mitad, más de la mitad Bien, bien Perfecto, 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 perfecto Muy bien, Joel Último Surf Polución Ahora no lo falla Ah... Que no me envenene 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 ¡Que no me envenene! ¡Que no me envenene! ¡Que no me envenene! Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada El último Surf Se carga ese Jundum Y a cascarla Ya está, ya está No pasa nada Tenemos antídotos Tenemos vaya antídotos No pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente nada Podemos curar a Joel Incluso antes de llegar al centro Pokémon No pasa absolutamente nada Además Joel sube al nivel 35 Que eso es lo importante aquí Buen trabajo Pinzas locas Pinzas locas Bueno, ya está Derrotamos finalmente Al último administrador del Team Rocket Bueno, ejecutivo Me entendéis Lo mismo da... 4 que 80 No Perdóname Giovanni Giovanni Pasa de tu culo Al igual que del resto del Team Rocket Déjale ya en paz a Giovanni Que se retiró hace años Déjale disfrutar de su año sabático Bueno, de sus 3 años sabáticos Porque supuestamente De Pokémon rojo A Pokémon Oro y plata y cristal Han pasado 3 años Es igual ¿Qué ha pasado? Nuestros sueños hechos añicos Creo que no he estado a la altura Como ya hiciera Giovanni Hoy yo desarticularé el Team Rocket Adiós Eso ala Marchaos ya para siempre Deja de darle el coñazo Coño de la madre No joda Alex Muchas gracias Tus valerosas acciones Han salvado a los Pokémon Sé que no es mucho Pero coge esto por favor Que nos entrega La campana clara La campana clara ¿Y esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Antiguamente Había una torre en Ciudad Trigal Justo aquí Pero estaba vieja Y se caía Así que la reemplazamos Por nuestra torre radio Encontramos esta campana Durante la construcción Y he oído que En el pasado Ay Perdón Que se me ha ido al aire Para otro lado Eh No sé qué clase de Pokémon Que vivían en Ciudad Trigal Quizá Quizá esa campana Tenga alguna conexión Con la torre ojalata De Ciudad Ciris ¿En serio? Ah Eso me recuerda He oído cuchichear Al Team Rocket Aparentemente Algo pasa en la torre ojalata No tengo ni idea De qué ocurrirá Pero deberías Pero debieras Será Pero deberías Pero deberías Echar un vistazo Vale Será mejor que vaya A mi oficina Sí, sí Anda Vete a tu oficina Y deja de dar la brasa Aquí ya finalmente Lo que querías Lo he hecho Que era Ayudarte con ¿Anda? Ah A mí me va a decir Joder, ya Yo pensaba que yo A él se le había curado el veneno No, no, no No se le había curado el veneno Pero bueno Ahora sí A ver si está curado el veneno Vale, vamos a mirar que Qué objeto hay aquí Da un buen objeto Da un buen objeto Una Otra Ultra Ball En serio Hey, muy buenas Aquí Alex Gamer Comentando desde la Torre Radio De Ciudad Trigal Bueno, ya está Ya, dejémonos ya De gilipolleces Vamos a parar aquí Ya el episodio Que ya está haciendo muy largo Y ya mañana Continuamos con el viaje Y a ver qué nuevas sorpresas Nos esperan ¿De acuerdo, lobitos? Así que nada Lo dicho Lo dejamos aquí ya Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Recordad que podéis Seguirme en Twitter En Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En todo momento Y también os recuerdo Que podéis dejar Vuestra opinión De este episodio Abajo En la caja de comentarios Así que nada más Lobitos y lobitos Yo ya me despido Aquí en la Torre Radio Ciudad Trigal Estaré retransmitiendo Unos cuantos episodios En formato podcast De mi gran serie De Pokémon Crystal Que tanto os encanta A todos vosotros Y nada más Yo aquí ya me despido Un abrazo muy grande Para todos Y hasta la próxima Hey, muy buenas a todos Aquí Alex Gamer Comentando desde Ciudad Trigal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!